o sea bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo para responder a la pregunta regresará para amarme hoy potentemente si señor regresará para amarme potentemente hoy con cinco cartas invitadas amigas la primera la amarillita segunda una de rayita tercera una vino tinto cuarto una amarillita y cerra la quinta una de rayita rojita bien mientras usted se prepara a recibir el mensaje de los cielos para usted mientras usted decide cuál carta escoge yo debo decirle que hay unos aspectos celestiales vinculados con este tema que les quiero comentar a todas y todos se dice que así como aquellos que comparten en una época de navidad de alegría juntos abrazados y se comen un helado un helado de fresa con chocolate mientras observan las luces de un arbolito de navidad y se toman de la mano y se abrazan nuevamente y no hace falta hablar porque el abrazo lo dice todo fin de la metáfora así dicen los cielos que muchas parejas en la tierra sentirán esa gran alegría interior por compartir y al compartir en alegría podrán ver como sus ojos brillan y el brillo de sus ojos le hará sentir que vale la pena cada día luchar que vale la pena cada día esforzarse por hacer que la relación sea exitosa y cuidar sobre todos los detalles eso lo dice en los cielos que va a ocurrir aquí en el plano terrenal para que para que muchas personas puedan amarse potentemente bien si su opción ahora si vamos a las opciones si su opción ha sido la primera carta esta es la carta amarillita es el 10 de copa prepárese para recibir el mensaje de los cielos vinculado con el 10 de copa se dice que así como aquel que va caminando con su dama en medio de un jardín marcado por los árboles muy florido y repentinamente llega una especie de máquina y jalan a su dama para quitársela pero él decide navegar para llegar hasta donde su dama y sacar sus escudos para luchar contra los que intentan quitársela y abrazarla para decirle cuánto la ama fin de la metáfora así ustedes como pareja podrán ver especialmente tú como dama podrás ver como ciertas ocupaciones laborales ciertas situaciones a nivel comunitaria intentan tomar tu vida intentan tomar tu tiempo pero tu hombre ese hombre estará decidido a regresar ese hombre estará decidido a regresar para mostrarte que está dispuesto a atravesar grandes senderos atravesar grandes caminos para luchar por ti y así regresar para amarte potentemente lo cual está certificado por el 10 de copa al revés el 10 de copa viene a hablar de esas tardanzas en el amor de esas separaciones de esas situaciones vinculadas con esfuerzos laborales que a veces absorben y que de alguna manera no son fáciles de sobrepasar no son fáciles de sobrellevar pero la intensidad del rojo que ve en pantalla está hablando de una persona que ante todo logra hacer que el impulso de su corazón prevalezca para hallar para lograr que sea un regreso de amor potente ahora bien si su opción ha sido la segunda carta la de rayita es la carta del mundo regresará para amarme potentemente es la pregunta del día de hoy estamos respondiendo con el tarot se dice que así como aquel hombre que decide liberarse de las cadenas que lo oprimían para tomar con sus dos manos a su dama y elevarla hacia los cielos para que los ojos de ella puedan brillar besarla en la frente y decirle que ha regresado para amarla potentemente fin de la metáfora así usted como hombre podrá ver como encuentra los medios como encuentra la fórmula para liberarse de aquellos que intenten mantenerlo atado para liberarse de aquellas situaciones que intenten consumir su tiempo más allá de lo necesario y poder elevar a su dama la visión profética de los cielos hoy está certificada por esa dama que usted está viendo que brilla en medio de los cielos en hoja de laureles las hojas de laureles vienen a representar las manos de ese hombre que regresará para amar a esa dama potentemente es decir para sostenerla con sus dos manos en medio de los cielos ahora bien si su opción ha sido la tercera carta prepárese porque va a recibir a la respuesta regresará para amarme potentemente sota de oro al revés se dice que así como aquel hombre humilde que se quita el sombrero y se inclina a su dama toma la mano derecha de su dama y la besa porque sueña con estar con ella cada momento de su vida sueña en compartir momentos familiares pero también está soñando en vivir momentos de emoción y de alegría de paseos intensos fin de la metáfora así usted como hombre podrá encontrar la humildad en su vida podrá encontrar que le es difícil avanzar en la vida que tiene ciertos golpes en la espalda ciertas opresiones personales ciertas personas que inclusive intentan desgarrarlo cada día pero usted tendrá la humildad para decirle la verdad a su dama y entenderá que expresarle con hechos a su dama cuanto la ama es una parte importante por lo tanto está dispuesto a compartir momentos de felicidad en familia está dispuesto a compartir momentos de alegría y de entusiasmo por ejemplo en una montaña rusa de tal manera de que muchos me estarán preguntando Enrique ¿por qué la sota de oro está al revés? la sota de oro está al revés porque se está hablando de una dama que se habla de que se espera una gran intensidad en el amor producto de que hay un hombre que es capaz de sobrellevar las adversidades de la vida y decirle cada día no te preocupes mi amor no te preocupes mi vida yo estoy aquí para poner mi espalda por ti y protegerte como que si yo fuera un escudo protector porque al yo no tener escudos protectores está mi espalda y mientras yo recibo los golpes te beso en la frente para decirte que no solamente tengo la capacidad de aguante en la vida sino que también estoy dispuesto a darte todo mi amor ahora bien si usted ha decidido escoger la cuarta carta es el 10 de basto que ve en pantalla prepárese para recibir la respuesta a la pregunta regresará para amarme potentemente se dice que así como aquel hombre que se levanta del medio del charco con sus dos brazos con fortaleza se levanta progresivamente y colecta recolecta unas flores para llevárselo a su dama y logra ganarse el entusiasmo de su dama aún en medio de que él está botando todavía cierto nivel de lodo se gana el entusiasmo de su dama le pone a su dama una corona de diamante para decirle evidentemente que ella es su reina fin de la metáfora así usted como hombre podrá observar como ciertas situaciones de la vida lo han enlodado así usted como hombre podrá ver que existe la maldad y las malas intenciones en su entorno pero logra salir adelante con el impulso el impulso de su corazón porque sueña con tener un hogar una familia estable eso está representado nada más y nada menos que por el ocho de basto nueve de basto que ve en pantalla que representa las malas intenciones toda esa oscuridad que ve en pantalla pero encima de toda esa oscuridad está brillando el corazón de este hombre que está representado aquí en este rojo intenso en el centro para ponerle la corona a su dama la corona significa que estará dispuesto a hacer brillar el pensamiento de su dama es decir abrirle el entendimiento primero en cuanto a que tanto la ama y segundo en cuanto a que está dispuesto a tomarle su mano para caminar en los momentos difíciles y hacer como un puente para ella para que ella no camine o no caiga en el abismo queda certificado a través del nueve basto que este hombre regresa hay un regreso en el amor potentemente ahora bien si su opción ha sido la quinta carta es la grande es la suma sacerdotisa que intenso prepárese para recibir la respuesta regresará para amarme potentemente del tarot interactivo de Enrique se dice que así como aquella dama que brilla en medio de los cielos con una cadena de oro en el cuello con joyas y diamantes en sus manos que tiene una flor en la mano que llega un ángel llega un ángel a traerle a traerle la copa del amor y ella decide tomar de la copa del amor fin de la metáfora así usted como mujer verá como se siente espléndidamente así usted como mujer verá como resplandece cada día y encontrará ese ángel que llegará para traerle la copa del amor la copa del amor que representará ese líquido vital esa renovación vital en el amor tan indispensable tan importante cada día que debe existir en la relación de pareja y ese ángel le besará su frente para que mientras que usted toma el líquido del amor reciba en su frente un beso que le haga sentir que sí que hay seguridad que hay potencia que hay un regreso en el amor potente y si se está dando de cuenta la visión profética está certificada claramente en pantalla con la suma sacerdotisa cuando se habla de una mujer espléndida cuando se habla de una mujer poderosa que camina con su esplendor los ángeles son las estrellas doradas que están rodeando a esta dama de gran esplendor fin del tarot interactivo por lo cual hoy a través de esta quinta carta se ha hablado de un regreso en el amor potente vamos ahora a ver si hay algún mensaje celestial para nuestra vida algún mensaje celestial para nuestra existencia terrenal llega la más grande la más bendecida la más sublime nos habla de los pasos para el ahorro sí señor la inversión y el ahorro nos habla de la importancia del ahorro nos dice hoy la madre celestial primero el esfuerzo personal en el trabajo segundo la buena alimentación porque nada hacemos con estar trabajando si no nos alimentamos bien y tercero las buenas relaciones que podamos tener con otras personas allegadas para hacer que nuestros frutos nuestras ideas se den a conocer y se difundan y así poder obtener una mayor inversión que bonito recuerden este fue el tarot interactivo de Enrique estoy para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos